Bueno, buen día. Estamos con la gente de Montanari Ford. ¿Cuál es la propuesta para esta semana? Contanos. Bueno, tenemos el Ford K, que es el que vemos acá, en 84 cuotas, tasa fija, sin banco, sin financiera, 84 cuotas sin interés. Bueno, es un autito bastante accesible, tiene una cuota de 2.490 pesos. Las primeras 9 cuotas están bonificadas. Después tenemos el Ford Fiesta, tenemos la EcoSport, el Focus. Bueno, es un autito bastante accesible. Le damos el número de teléfono nuestro. Si quieren hacer alguna consulta, pueden mandar un mensaje con la palabra acá. El número nuestro es 2477-62574. Bueno, si no lo escucharon bien, 2477-62574. Cualquier consulta, nos pueden llamar y nos acercamos a la casa, como quieran ustedes. Vamos a convenir que ustedes están viniendo todas las semanas, ¿no? Están trabajando acá en Salto. Vos decías autito, pero el K, ¿cómo ha crecido? Sí, sí, ahora no es el mismo acá de siempre. Viene 5 puertas, es 1.5, trae a veces las 4 ruedas, doble airbag, trae 2 barras laterales antiimpacto de costado. Bueno, dirección eléctrica, aire, rompe niebla, bastante completo. Sí, muy bonito. Bueno, entonces, para todos aquellos que estén interesados en plan Ford, 0% tasa de interés, que se comuniquen con ustedes. ¿Algún modelo que esté en este momento resonando un poco más que puedas presentarnos? No, el principal, el más económico es el 4K. Ahora, después tenemos el Ford Fiesta, también una cuota bastante accesible, la Eco. La Eco nueva. La Eco nueva, sí, sí, sí. Y bueno, vamos a estar un mes más acá en Salto. Ahora, supuestamente, a partir del lunes estamos en la plaza, ahí enfrente de Loco por la Pisa. No vamos a estar parados ahí. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Que sigan bien. Gracias. Gracias.